Gracias, señor presidente. Quiero solicitar modificación a la agenda y solicitar el apoyo de todos los colegas de los diferentes grupos parlamentarios en nombre del sindicato CIGETME y ASMEI, en el cual se solicitan emitir un dictamen recomendable al señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología para que gire instrucciones pertinentes a fin de que se realicen las gestiones necesarias para reclasificar las plazas de los actuales asistentes técnicos de gestión y pedagógicos. También solicitar en esta modificación se incorpore un decreto transitorio para otorgar a través del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial la atención médica y hospitalaria a docentes pensionados acogidos previamente a los beneficios del artículo 11B de la Ley de la Carrera Docente por ser diagnosticados con patologías terminales e incapacitantes. Y la tercera pieza es un dictamen recomendable para el señor ministro de Educación a fin de que deje sin efecto la segunda convocatoria de integración a la Comisión Nacional Electoral de la Medalla al Mérito Magisterial. Estas tres piezas que logren el apoyo para que pasen a sus respectivas comisiones, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.